El informe de actualización de 2023 sobre los servicios de prevención de riesgos laborales en la provincia de Cádiz, realizado por la Delegación Territorial de Salud, ha puesto de manifiesto las carencias de estos servicios en cuanto a la especialidad de vigilancia de la salud. Entre ellas, destaca la falta de especialistas en medicina del trabajo. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, ha presidido la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, donde se ha realizado un seguimiento de la siniestralidad laboral y de las distintas acciones que desde el gobierno andaluz se desarrollan para promover el cumplimiento de la normativa y el fomento de la cultura preventiva. Daniel Sánchez ha señalado que todo trabajo que se realice desde las administraciones es poco para la prevención de los riesgos y para el fomento de la seguridad y la salud de los trabajadores. Si tenemos que trabajar sobre ese informe con todos los miembros de la comisión y reivindicar pues que se haga un esfuerzo importante en conseguir pues que haya médicos prevencionistas para cubrir una parte fundamental de las empresas que la prevención de riesgos laborales. En el mes de agosto pasado la Junta de Andalucía impulsaba un plan de choque contra la siniestralidad laboral que en la provincia de Cádiz se ha traducido según la administración andaluza en el refuerzo de los programas de actuación tanto del asesoramiento prestado a las empresas como los de inspección de las condiciones materiales de seguridad y salud. Según los registros de la Consejería de Empleo los datos de siniestralidad desde enero hasta septiembre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022 suponen un aumento de los accidentes mortales pasando de seis el año pasado a ocho durante lo que llevamos de este. Los accidentes graves en cambio han disminuido en casi un 20% con 15 menos que en 2022.